Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la isla española Mallorca va a tener su propio Pebble Beach teniendo automóviles clásicos, lujo y glamour en el siguiente mes de octubre y bueno, casi una semana de eventos con los más exclusivos coches clásicos para recorrer los parajes más impresionantes de esta preciosa y la Balear son estos y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Mallorca este de hace bastante tiempo un enclave privilegiado para el turismo de lujo y escenario de distintas actividades con coches clásicos casi siempre fue organizada por compañías fuera de España, de donde es esta misma página web Canandrever España y bueno ahora un nuevo evento llamado Icons Mallorca quiere dar forma a un evento que hasta el momento no se celebró precisamente en España que engloba un sinfín de actividades para que los dueños de un coche clásico puedan elegir cuál de aquellas actividades se ajusta mejor a sus deseos o aptitudes y bueno, el impresionante paisaje Mallorca con sus zonas montañosas y sus puertos y playas son un escenario ideal para disfrutar de la conducción de los coches más veteranos y bueno en el programa de Icons Mallorca está previsto el rally femenino de dos días, la Vitesse que se va a disputar entre las costas este y oeste pasando por la sierra de Tramontana y el famoso puerto de Sacalobra y bueno la participación está restringida a un máximo de 20 equipos y la entrega de premios va a tener lugar precisamente en Puerto Portals y bueno este rally clásico en este rally clásico llamado On Tours podrán participar equipos de todo tipo siempre con coches fabricados entre los años 1925 y 1984 con un máximo de 30 coches 30 automóviles un roadbook tradicional pero al mismo tiempo con un contenido turístico y bueno para los que busquen velocidad el Super Sport Car and Hyper Car Drive se va a celebrar por dos días y va a terminar en el circuito exclusivo de Juke Mallorca precisamente en el circuito Mallorca y bueno en este caso solo van a poder participar 10 coches deportivos considerados realmente inclusivos por la organización y bueno también existirá tiempo para disfrutar de la playa en el Vizcar donde los protagonistas serán coches los coches playeros más emblemáticos como los Fiat Jolly el Mejari o el Minimog y bueno todos ellos, todos estos máquinas todas estas máquinas se van a dar cita en un en un Viz de playa con vistas panorámicas a la Catedral de Palma y bueno pero el Icons Mallorca también va a tener una parte benéfica para el día 3 de octubre en el Castel de Belver donde tendrá lugar la Lawrence y Icons Charity Night y bueno en este evento se van a recaudar fondos para proyectos de beneficencia de la isla y bueno el plato fuerte del Icons Mallorca será el Concurso de Eleganza de Grant que se va a celebrar en el magnífico campo de golf Zonbida y bueno que se va bueno contigo al Castillo Hotel Zonbida el impresionante y legendario gran hotel de lujo de la isla y bueno a lo largo de estos días también van a haber distintos concursos y el Paseo Marítimo de Palma se va a transformar en una especie de museo automotriz clásico durante todos estos días así como el precioso The Antrax y bueno toda una semana elegantes actividades para los que disfrutan de los coches clásicos ya sea como dueños o como espectadores y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao la notificación